Ya encontré Miembra, miembra de verdad Ya encontré miembra, miembra de verdad La mujer más linda y dulce de amar La mujer más linda y dulce de amar Tú vivirás conmigo, sí, toda la vida Juntos viviremos, mami De maravilla, pero es así, mami Pa' que me quiera, pa' que me quiera Pa' que me quiera a mí Pa' que me quiera, pa' que me quiera Pa' que me quiera a mí Yo a ti te buscabas por el mundo entero Yo a ti te buscabas por el mundo entero Y hasta a mis amigos le daba dinero Y hasta a mis amigos le daba dinero Porque estaba solo, sí, qué iba a hacer Yo no quería a nadie si no eras tu mujer Sí, sí, mami Pa' que me quiera, pa' que me quiera Pa' que me quiera a mí Pa' que me quiera, pa' que me quiera Pa' que me quiera a mí Mami Ahí va el Mayimbe otra vez Anthony Santos Pa' que me quiera, pa' que me quiera No me digas nada Que no escucho a nadie No me digas nada Que no escucho a nadie Seguiré tomando hasta emboracharme Seguiré tomando hasta emboracharme Que encontré mi jemba y no la dejaré A donde yo quiera yo la llevaré La llevaré, la llevaré La llevaré, la llevaré Pero esa sí, mami Pa' que me quiera, pa' que me quiera Pa' que me quiera a mí Pa' que me quiera, pa' que me quiera Pa' que me quiera a mí No te llevaré, a donde tú quieras Te llevaré, te llevaré Te daré mi vida Te daré mi amor Te daré placer Te daré el amanecer No soy un macho de hombres No le temo a nadie No le temo a nadie No le temo a nadie Te daré mi amor Te daré mi amor Te daré mi amor Te daré mi amor